Cuentos clásicos para leer en 5 minutos. La sirenita, la más joven de las hijas del rey del mar, comenzó a salir de la superficie cuando cumplió 16 años. La edad en la que las sirenas podían empezar a nadar solas y explorar el mundo terrestre. Un día, en una de sus aventuras, la sirenita se topó con un barco. Un joven príncipe estaba festejando su cumpleaños y todos bailaban. Cuando la sirenita vio al príncipe, se enamoró. En ese momento, se desató una fuerte tormenta que hundió el barco. El príncipe se desmayó, pero la sirenita logró rescatarlo. Cuando lo dejó en tierra firme, se fue, temerosa de lo que el príncipe podría pensar si veía su cola de pez. Entonces, decidió formar parte del mundo de los humanos. La malvada bruja del mar escuchó sus deseos y le propuso un trato. Le daría piernas a cambio de su voz. Desesperada, la sirenita aceptó. La bruja guardó su voz en un dije de piedra y transformó su cola de pez en dos piernas humanas. Le advirtió que si el príncipe no la elegía, el hechizo la haría desaparecer en el mar. Con sus piernas nuevas, la sirenita caminó hasta la orilla. El príncipe la encontró y la llevó al palacio para que la cuidaran. Una vez allí, le preguntó si era ella quien lo había salvado. La sirenita, muda, no pudo responderle. Un día, una mujer elegante cautivó al príncipe con su voz. Él pensó que era ella quien la había rescatado y le propuso matrimonio. La sirenita se puso muy triste. Entonces, su amiga Gaviota le contó que la mujer era, en realidad, la bruja. Pero ya era tarde para romper el hechizo y pronto la sirenita desaparecería en el mar. En ese momento, apareció el rey del mar, que le ofreció su tridente mágico a la bruja, a cambio de que dejara vivir a su hija. La malvada aceptó, pero en lugar de salvar a la sirenita, se convirtió en un monstruo. Enfurecido, el príncipe chocó su barco contra la bruja y así la hizo desaparecer. Entonces, el rey del mar recuperó su tridente y decidió darle unas bellas piernas a su hija. Había entendido que el amor entre la sirenita y el príncipe era verdadero. Así, los dos vivieron felices por siempre.